YouTube es una herramienta muy funcional que nos permite encontrar contenido prácticamente sobre cualquier tema de la forma más sencilla. Hoy hablamos sobre otra de sus herramientas, los filtros de búsqueda, gracias a los cuales podrás personalizar los resultados. Tras escribir en el buscador de la aplicación las palabras que describen lo que quieres ver, encontrarás a la derecha de la barra de búsqueda la opción Filtros. Podrás escoger el filtro que más te convenga atendiendo a estos criterios. Ordenar por, tipo, fecha de subida, duración y características. Puedes decidir el orden de búsqueda por la relevancia del vídeo o por el número de visualizaciones entre otros aspectos. Si lo que quieres es encontrar canales de una temática concreta marca canales en tipo o marca lista de reproducción para encontrar la que contiene los vídeos de este tema. Si lo que buscas son películas relacionadas con los términos de búsqueda que has seleccionado entonces marca películas. En cuanto a fecha de subida puedes escoger los vídeos más recientes sobre el tema haciendo clic en última hora, los vídeos publicados hoy, esta semana, este mes o este año. Si no quieres hacer selección por tiempo marca en cualquier momento. Puedes filtrar los vídeos por su duración, escogiendo entre menos de 4 minutos, entre 4 y 20 minutos o más de 20 minutos. Igualmente, escoge características determinadas del vídeo como su transmisión en directo o si dispone de subtítulos o no. En el ordenador de YouTube esta opción está disponible en la parte superior de la página y funciona del mismo modo que en la versión móvil. No olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros nuevos vídeos y déjanos tu comentario, para nosotros siempre son constructivos.